¿Qué tal amigos? Aquí estoy en Los Ángeles, Estados Unidos, en la casa matriz de Herbalife, visitando sus instalaciones y recibiendo asesoramiento nutricional para el próximo Dakar como parte de mi entrenamiento. También voy a estar haciendo unas pruebas físicas, un entrenamiento con sus entrenadores que tienen para los atletas Herbalife, entre ellos Cristiano Ronaldo, el equipo de fútbol de Estados Unidos, LA Galaxy, entre otros. Así que disfrutando de esta visita, de conocer este lugar, está espectacular, hay mucha información, mucho desarrollo y quiero mostrarles también una parte muy linda que tienen aquí, donde están todas las poleras, pelotas, recuerdos de atletas y equipos Herbalife. Síganme. Aquí la llaman el Hall of Fame, el pasillo de la fama de atletas y deportistas del equipo de Herbalife que han puesto su polera y pronto van a poner una mía, así que contento por eso también y venga a ver un poco de cuáles tienen. Bueno, aquí son unos ciclistas y es de fútbol. Y aquí que creo que todo el mundo conoce a este gran atleta, Cristiano Ronaldo, que es Herbalife. Y junto con él, se ha desarrollado un producto que es el CR7 Drive, que es un hidratante energético para deportistas Herbalife. Aquí tiene su polera firmada, pelota. Bueno, él viene de vez en cuando aquí también para trabajar en sus temas de nutrición y entrenamiento, para buscar tener un rendimiento superior año tras año, ¿no? Y así como ven, esto es largo, hay muchísimos deportistas de todo el mundo y entre ellos está Bolivia, estoy yo, así que contento por eso. Te mando un saludo, voy a continuar mi preparación unos días más en Estados Unidos y pronto regreso a Bolivia. Chao.